Entonces, vamos a estar nosotros pendientes, decirle a él que no está solo, también a nuestros hermanos peruanos, porque quienes llevan a cabo estos actos de subversión no están pensando que se afectan los pueblos, entre más inestabilidad política hay en Perú o en cualquier país, más pobreza, más sufrimiento del pueblo. ¿En qué cabeza cabe quitar a un presidente a dos meses o tres de haber tomado posición sólo por la rabia conservadora, por los intereses de las minorías? A mí me gustaría que Vargas Llosa estuviese defendiendo la democracia de Perú, porque aunque no se tenga simpatía o afinidad en lo político, en lo ideológico, por encima de todo está la democracia, que es el poder del pueblo, la voluntad del pueblo. Si el pueblo peruano decidió votar por este presidente, ¿por qué apostar a derrocarlo? Y no hace falta en los tiempos actuales utilizar a los militares. Ya no es como cuando se daban los golpes de Estado o tomaban el poder los militares en el cono sur, en Argentina, en Chile, en otros países, ya no. Ahora es el poder mediático y el poder del dinero y estos mecanismos que fueron creando durante el periodo neoliberal para que siempre sea la oligarquía la que domine y tenga libertad para saquear a los pueblos. ¿Qué es eso? ¿Tú escuchaste? ¿Una reforma para que con el 40 por ciento de los votos se quiten presidente? ¿Quiénes tienen el poder? Las minorías, no lo tiene el pueblo, porque el pueblo acaba de decidir y votaron por él. Entonces, nuestra fraternidad al pueblo de Perú, nuestro apoyo al presidente electo, legal, legítimamente constituido del Perú, eso es lo que puedo yo decir y ojalá, ojalá, y haya sensatez en la oposición conservadora y ojalá y que se manifieste Vargas Llosa para que su pueblo, sus paisanos, aunque él ya tenga la doble nacionalidad, la peruana y la española, pero pues él hizo su carrera ahí, ahí creció, ahí fue candidato, ahí escribió sus libros, todavía hasta este libro de como peces en el agua, donde narra todo lo que fue su proceso de elección, lo que le hicieron, lo debería de llevar a actuar de manera consecuente. Ahora me entero que en vez de ocuparse del Perú, primero nunca escuché nada de él cuando la pandemia estaba devastando a Perú y dañando a su pueblo, nunca no escuché nada de llamar a la solidaridad para que no faltaran las vacunas y se atendiera al pueblo de Perú. Ahora con lo de Castillo, el presidente Castillo, él apoyando a la señora que anteriormente era su opositora, el papá de la señora, señor Fujimori, fue al que él enfrentó cuando fue candidato, pero por su conservadurismo, ve en el presidente Castillo una amenaza comunista y ahí va a apoyar a la señora Fujimori, su conservadurismo. Cuando he hablado con el presidente Castillo dos veces, es un hombre bueno, esa es mi impresión, no es de malas entrañas, no es de malas entrañas y quiere el bien para Perú y sobre todo para los pobres de Perú, que han sido siempre olvidados. Y ahora me entero que en vez de ayudar a su pueblo, está manifestándose a favor del candidato conservador de Chile, un candidato que dice que Pinochet fue un paladín de las libertades. A ese candidato está apoyando, el señor Vargas Llosa. Pero bueno, todo nuestro respeto para él. Un gran escritor. Pero una cosa es el ser intelectual, el ser escritor y otra cosa es la política y sobre todo la política que tiene que ver con hacer historia, que tiene que ver con apoyar a los pueblos, con tenerle amor al pueblo. Yo estoy de acuerdo de que él no podía estar apoyando a dictadores de América Latina, cómo apoyar a Trujillo, que por cierto es uno de sus mejores libros. La fiesta del chivo. Y a partir de ahí ya, porque cuando los escritores, decía un crítico ruso, se entregan por entero a la mentira, pierden hasta la imaginación y el talento. Ya no le he leído algo tan bueno como lo que escribí antes. Ahí nos vemos. Adiós.